Tras su paso por la Liga Deportiva La Juelense, el guanacasteco regresa a las filas del Municipal de Pérez Celedón. Este miércoles se confirmó que luego de finiquitar su contrato por dos años con los rojinegros, llegó a un acuerdo con los guerreros por dos torneos cortos. El volante de 32 años ya estuvo en las filas del conjunto generaleño entre el año 2011 y 2012. El Coco García afirmó que llega a la institución con ganas de triunfar y ser protagonista bajo el mando del también nuevo técnico Marvin Solano. ¡Suscríbete al canal!